Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado con Héctor Garibay, que, como ustedes ya saben, ha ganado la media maratón de Río de Janeiro. La competencia se llama Río City Half Marathon. Son 21 kilómetros, y aquí lo vemos recibiendo el premio con la banderita de Bolivia. ¿No? Ya vamos a ver cómo han sido los tiempos y demás, pero antes vamos a repasar cómo ha llegado el premio de ahí lo vemos ahí está, ahí está ahí lo pueden ver acaba de ganar, ¿no? Las fotitos Ahí de nuevo Vayamos a repasar cómo ha sido la premiación vamos a revisar el video que está en mejor calidad ¡Gracias! 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 Tiempo bruto, 1 hora 03 minutos 29 segundos, ¿no? Velocidad media 3.04 El segundo lugar, Wellington Becerra da Silva Supongo que es de Brasil Con 1.1646 No, este sí ¿Por qué está aquí como segundo si este tiene menos tiempo? Punto llegada ¿Cuál tiempo bruto es? ¿O este tiempo? Creo que es este tiempo Sí, este tiempo es Tiempo 1.0755 Entonces Velocidad Becerra da Silva Tercer lugar para Rafael Santos de Novas También con 1.0901 Cuarto lugar para Chávez de Lima Luis Chávez de Lima Washington o Washington Luis Chávez de Lima 1.027 Quinto lugar Ailton Casimiro con 1.09 Sexto lugar para Leonardo Willerich Padilla Pado Nani 1.1128 Octavo lugar para Cosme Anselmo de Sousa 1.1204 Noveno lugar Gustavo Luis da Silva 1.1340 Puesto 10 Elías Fernández Con 1.1352 Pues bueno La verdad es que viendo los números Cuatro minutos de diferencia con el segundo Seis con el tercero Parecería que no tuvo competencia esta vez Héctor Garibay No sé si esta va a ser su última competencia Yo supongo que sí Ya recuerden que ya en unos cuatro meses Garibay va a estar en los Juegos Olímpicos de París Donde se está preparando Tuvo algunos problemas Al parecer Ya todo está de nuevo Viento en popa Bueno A seguir apoyando a Héctor Garibay ¡Gracias! ¡Gracias!